Se necesita soñar, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con ilusión y para ser más feliz a ti te puedo decir a todo con entusiasmo y amor. La vida es bella cuando tienes fe, la vida es bella cuando das amor, la vida es bella cuando crees en ti y cuando ayudas a tu alrededor. Cada mañana nace y brilla el sol y se nos brinda otra oportunidad, cada mañana nos podemos dar para que el mundo pueda mejorar. Necesita soñar, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con ilusión y para ser más feliz a ti te puedo decir a todo con entusiasmo y amor. La, 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 la. Correcto.